A nivel de centro, el equipo directivo tendrá que registrar cómo quiere relacionarse con las familias desde el módulo de tutoría. Para ello, en utilidades, dentro del apartado de panel de control de Pasen y dentro de parámetros de configuración, se puede incluir la opción en la comunicación familia-centro, aquí en solicitud de tutoría, podemos incluir que las familias puedan solicitar tutorías con el tutor de la unidad o que puedan solicitar con el equipo docente, cualquier profesor del equipo docente. En función de cómo tengamos marcado esto, así las familias podrán solicitar o no. No, no afecta esto que tengamos marcado a la solicitud que hagamos como docente a las familias para acudir a tutoría. Es decir, los tutores y cualquier personal del equipo docente siempre podrán solicitar la tutoría a través de Seneca y de Pasen a las familias. Las familias solo podrán solicitar tutoría en función de cómo esté configurada esta pantalla. Una vez que hemos grabado lo que queremos, evidentemente le daríamos a aceptar. Gracias por ver el video.